Para nosotros un día histórico fue el nacimiento de nuestro movimiento político y la política en democracia tiene una misión, buscar el bien común, buscar la igualdad, la equidad, buscar que nuestro pueblo pueda realizarse a través de un Estado, un gobierno, que se ocupe de ello, que realmente tenga un rol positivo. Entonces nosotros como seres políticos no buscamos los cargos, sino que buscamos que nuestro pueblo se realice. Y yo veo que la costa se viene realizando, la costa tiene un porvenir, que es lo que ellos quieran hacer, mucho más. Lo que nos convoca es el desafío, porque en muchas cosas ya estamos llegando al techo. Entonces tenemos que abrir el horizonte y empezar a trabajar con nuestros vecinos en una integración regional como un pueblo productivo, un pueblo de desarrollo industrial no contaminante, un pueblo turístico, un pueblo pesquero, un pueblo que realmente sea capaz de multiplicar las fuentes de trabajo, sea capaz de valorizar la ciencia, valorizar la tecnología, y que eso sea no solamente para más poder tener, sino para más poder distribuir. Reafirmando la condición del movimiento obrero como columna vertebral del peronismo. Esta fecha es como que nace esos viejos recuerdos de lucha, en la cual hemos conquistado muchos derechos. ¿Cómo no conmemorar un 17 de octubre? Porque nos sentimos parte de ese legado, y obviamente es para refrescar un poco la memoria de seguir sosteniendo esa lucha de cuidado de los derechos. Este marco, la verdad, que excedió lo que me esperaba, y nos moviliza aún más, nos carga más de energía, sabiendo qué es lo que queremos para nuestro querido Partido de la Costa, a la provincia y desde ya para el país en el que vivimos. Uno ahí como que se va movilizando aún más porque ve que la convocatoria, ya sea sindical, de los compañeros que militamos en la calle día a día, de los trabajadores, prendió y tuvieron ganas de estar acá, de estar presentes, de decir estamos y vamos a seguir trabajando. Me gusta mucho ver esta postal y encontrarnos con tantas compañeras y compañeros, y otros tantos que nos conocemos, pero nos reconocemos en este festejo y en esta celebración que es para nosotros el 17 de octubre.